qué tal a todos les habla liglón y les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop cc 16 las actualizaciones desde diciembre de 2015 a la fecha estamos en nuestro capítulo número 9 el tema es el número 40 de los fundamentos de retoque el tema que vamos a ver es domando el pelo suelto y usar varias técnicas para mejorar nuestra fotografía siempre refiriéndonos al pelo o cabello nuestro vídeo es el número 35 tenemos esta fotografía y cuántas veces la vemos y tenemos que hacerles varios arreglos nos gusta mucho la fotografía la queremos imprimir o la queremos ampliar me voy a acercar a la fotografía para ver qué problemas podríamos tener siempre hacer que sea su fotografía entonces empiezo a revisar y en cuanto al pelo empiezo a ver que tenemos unas partes aquí que por más que la persona se peine pues el viento el lugar en donde se encuentra se mueve el pelo fíjense se pone en su cara y viene siendo un distractor cuando hacemos este tipo de fotografía aquí tenemos otra parte y seguimos revisando y fíjense cómo vamos viendo los problemas acá también fíjense ahora logren verlo acá hay un pelo suelto verdad acá también y empezamos a revisar y acá tenemos otro entonces vamos a ver en este tutorial dos técnicas la primera es corregir estas partes y la segunda veo sus aretes aquí verdes muy bonitos pero como que se pierden con su blusa no quisiera que saliera su blusa y vamos a hacer varias cosas siempre con el pelo el pelo nos va a ayudar en este trabajo o esta técnica muy bien lo primero que haríamos es hacer una copia de lo que es nuestra fotografía nuestro fondo como lo hacemos comando j control j ahí tenemos la copia y nos iríamos a esta herramienta de corrección que es la que se encuentra aquí clic derecho herramienta de corrector puntual muy bien me voy a acercar nuevamente para que ustedes vean y vamos a revisar esas partes que estábamos hablando hace un momento entonces tomamos nuestra herramienta ya se me perdió aquí está tratamos de que nuestro puntero sea pequeño para que el photoshop sepa que es exactamente lo que queremos quitar entonces hacemos clic fíjense cómo voy quitando esas partes que están perjudicando o que están distrayendo mi fotografía y una de las técnicas que les quiero decir o uno de los tips que les quiero decir es que esta herramienta funciona perfectamente pero a veces no funciona la primera vez que la usamos entonces tenemos que pasar varias veces por el área para que photoshop vaya determinando exactamente qué es lo que queremos pues fíjense cómo ya vamos quitando esas partes si yo quiero ver un antes y un después así estaba así le dejaba fíjense qué bien está trabajando este corrector y me permite limpiar mi fotografía miren aquí hay otro para que se vea mucho mejor esta foto si tenemos que pasar varias veces háganlo nuevamente acá hay otra no se trata de quitarle todo el pelo pero sí lo que pueda tener en la cara para que no nos distraiga y se vea mejor la fotografía seguimos revisando fíjense aquí en su cuello aquí hasta podríamos ayudar a quitar estas partes que creo que se la picaron o algo así y nos ayuda el mismo la misma herramienta que estamos usando fíjense que bien trabaja esto entonces nos pasamos del otro lado y acá tenemos también mismo problema luego agarramos desde aquí cuando no trabaje de esta manera muy rápida hagan pequeños puntos y verán que trabajará mejor porque si lo hacemos muy alargado pues no sabe photoshop exactamente qué queremos borrar nosotros y tiene que tomar el contenido de nuestra fotografía para que pueda saber qué es lo que queremos entonces fíjense que qué fabuloso es esto y además qué rápido sobre todo aquellas fotografías que son especiales para ustedes o para su cliente y que quieren hacer algo que la quieren agrandar la quieren no sé imprimir la cosas de ese tipo entonces seguimos revisando y vamos a ver qué hicimos vamos a ver trabajamos en esta parte mi fotografía se encontraba así en este pelo y la dejamos de esta manera también en la frente trabajamos mi fotografía se encontraba así vean este de aquí este de aquí y la dejamos de esta manera y me voy de este lado también creo que utilizamos aquí creo que en su cuello si no me equivoco aquí está miren mi fotografía se encontraba así y hemos dejado así señal en su capa y vuelvan a tratar de pasar por allá para que photoshop sepa exactamente qué es lo que queremos o lo que queremos corregir vamos a ver si puedo borrar esta parte o hacerla más tenue en este caso creo que es una sombra no me quiero meter mucho con la parte donde están sus aretes porque voy a hacer otra otra técnica ahí porque como les decía yo este esta blusa es muy semejante el color a lo que es sus aretes entonces vamos a ver aquí en este caso voy a aprovechar que quitar esta parte o hacerla más tenue esta parte se encontraba así vean la hemos dejado así se vuelve más tenue y si queremos continuar tenemos que seguir pasando sobre esas áreas mi fotografía estaba así la he dejado así fíjense como he bajado esas partes para que resalte más lo que yo quiero entienden a veces por áreas más grandes como esta pues nos tardamos un poquito más pero insistí mucho en esto no lo iba yo a hacer solo iba yo a ver los este el cabello que estaba suelto pero creo que aproveche y va a quedar mucho mejor esta parte sobre todo que se va a notar mucho y es muy conveniente sobre todo cuando hagan ustedes fotografías que van a podemos quitarles esto de aquí fíjense para ayudarla vamos a aprovechar todo ese tipo de cosas aquí sigue apareciendo una especie de línea no sé si logran ver entonces seguimos pasando para ir corrigiendo aquí también y aquí también vamos a ver un antes y un después de aquí mi fotografía se encontraba así vean todo esto y la hemos dejado de esta manera sutilmente hemos quitado esto y si nos vamos a este lado mi fotografía se encontraba así la he dejado así fíjense lo que hemos hecho voy a pasar a sus ojos para ver si podemos corregir algo del pelo de sus ojos o de sus cejas mejor dicho y vemos que están bastante bien tal vez este de aquí lo quitaría para que estén más definidos sus cejas ya ven que las mujeres cuidan mucho sus ojos acá hay un puntito muy bien vamos a ver esta parte mi fotografía se encontraba así la he dejado así perfecto me voy a alejar y desde un principio les decía que no me gustaba el fondo de esta fotografía entonces me voy a ir a mi sección de recorte y voy a tratar de evitar todo eso que tenemos ahí entonces estoy manejando proporción vamos a poner proporción vamos a poner proporción para que yo pueda manipular como yo quiera entonces lo ponemos aquí voy a reducir de este lado y también voy a rotar fíjense para que yo quite partes buscando cómo se vería mejor mi fotografía entonces vamos a abrir un poquito más aquí ahí tenemos ya estamos viendo lo que es su arete voy a reducir aquí voy a reducir también aquí tal vez tal vez deba yo rotar para el otro sentido porque eso me va a permitir lo que es la parte esta que quiero quitar de sus de su blusa voy a ponerlo hasta acá aunque tengamos este problema aquí pero mi objetivo es quitar lo más que yo pueda parte de esa blusa muy bien vamos a dejarla así enter ahí tenemos nuestra fotografía que vamos a hacer ahora quiero alargar su pelo fíjense ustedes voy a tomar mi herramienta de lazo me voy a acercar comando más a esta parte seleccionamos la capa y voy a tomar esta parte aunque sea vertical fíjense y le ponemos comando j control j y tenemos la copia podemos ir nuestra herramienta de movimiento y mover esa parte y lo que voy a hacer es comando t para rotarla e ir tapando la parte que yo no quiero que salga que es su blusa ahí está ahí tienen ustedes dirán pues sí pues pero no se ve muy bien déjeme termino con esto entonces le hacemos doble clic y ahí está la el pelo ahí pero se ve mal definitivamente que hacemos entonces lo que hacemos es option alt hacerle clic acá y tenemos ya una máscara negra me puedo ir a mi herramienta de pincel y ya puedo como estoy en blanco pintar esta parte fíjense ustedes y puedo hacer suponer que el pelo es más largo de lo que es realmente ahí tienen ustedes me voy a alejar para que ustedes vean vean su pelo como se ve se ve bastante bien lo mismo podemos hacer del lado izquierdo entonces me voy a señalar nuevamente esta capa voy a tomar mi herramienta de lazo y voy a tomar me voy a acercar para que ustedes lo vean correctamente ahí tienen y voy a tomar entonces esta parte porque esta parte le da otro tipo de luz entonces hacemos lo mismo lo podemos tomar como les decía yo vertical porque es donde tenemos más espacio pero después podemos moverla entonces comando t control t y rotamos la movemos la movemos para tapar también esta parte de aquí ahí tienen ustedes vamos a subir un poquito para que veamos doble clic y ahí se queda vamos a deseleccionar y hacemos lo mismo a esta parte option alt click y pintamos también en esta parte con nuestro pincel y vean que bien estoy evitando lo que es esa blusa que no quería yo me voy a alejar me voy a alejar para que ustedes vean he evitado todo lo el fondo que había evitado su blusa he mantenido lo que son sus aretes y creo que se ve mucho mejor o el objetivo se cumplió también me van a decir ustedes si este problema que hay acá definitivamente aquí hay un problema como lo corregimos podemos corregir de varias maneras me voy a acercar para que ustedes vean y puedo tomar lo que es el tapón de clonar señalar la capa original optional aquí y pintar optional y vean como voy pintando lo que yo necesito que salga del mismo color o del mismo textura como le quieran decir me voy a alejar nuevamente ahí tienen la fotografía me voy a alejar un poco más como se encontraba esta fotografía esta fotografía se encontraba así y el recorte se encontraba así fíjense ustedes y logramos todo lo que han visto primero vamos a hacerle click al recorte y vamos a aprender lo que tenemos aquí y vean la fotografía como ya se encuentra su pelo mejor tal vez aquí no se vea igual pero también podemos corregirlo cuál es esta parte que se encuentra aquí vamos a tomarlo y recuerden ustedes que nosotros podemos quitar el seguro que se encuentra aquí entonces lo puedo quitar y puedo mover la fotografía para situarla como yo quiera voy a poner comando T o puedo ver la capa y también moverla fíjense ustedes haciendo las variaciones que nosotros querramos vamos a ponerla inclusive puedo rotarla vamos a poner comando T para que la cambiemos y quede mejor por vamos a hacerle doble click y en su defecto también puedo acercarme y utilizar también otra herramienta como ya la tengo separada como podrán ver no tengo el candado que tengo aquí arriba señalar esta tomar esta parte y pintar aquí e ir corrigiendo esas partes que pudieran verse diferentes y y poco a poco seguirla retocando espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálame un me gusta si no se han suscrito suscríbanse les espero en nuestro siguiente tutorial número 36 de photoshop cc 16 las actualizaciones de diciembre de 2015 a la fecha muchas gracias a todos por su atención y hasta luego